La metodología de la escuela es enseñar la posición de arquero, las diferentes situaciones de juego, el saque, la reacción, la potencia, la velocidad y tratar de sacar más arqueros para las sesiones Atlántico aquí en Barranquilla. Siempre se trabaja lo que es la reacción, la potencia, la velocidad, porque el tren inferior es lo más importante y lo básico para el sostenimiento de los ejercicios en la posición de arquero. Pues me llama mucho la atención el papel de arquera y lo quiero coger como una profesión. Pues viendo arqueros en la televisión me encantaba, me encanta y quisiera seguir evolucionando en el fútbol. Primero que todo, le pediría a Dios que me ayudara en el penalti y esperarte al último segundo en que el pateador ejecute el penalti para así poder atajárselo. Potencia de pierna, más que todo porque el arquero se destaca más por eso y eso es lo que más lo ayuda, la potencia de pierna. Sí, bueno, yo hice el curso en todas las selecciones Atlánticos, desde la prejuvenil hasta la sub-23. Estuve en una preselección Colombia, la campeona en el eje cafetero año 87, con Fino Castaño y Vallejo. Hice parte de ella y bueno, en este momento soy parte de la selección Senior Guajira, en los torneos Senior Master que hay en el momento. En este momento pues tengo tres prospectos, han sido el año pasado, inmediatamente anterior fueron menos vencidos en la Liga del Atlántico. Tengo la posibilidad de hablar con el profesor Hugo Arrieta del Bayupar Fútbol Club y pues a próximos días están para irse a probar en la primera vez. Miquel Casillas, primero por su destacada trayectoria que lleva, cinco guantes de oro, más que todo por eso porque ha sido el mejor arquero en toda la historia de España y en toda la historia del Real Madrid. Bueno pues una posición que hoy día, los muchachos hoy día siempre ven enfalcados, enjames, una posición mejor, un sueldo mucho mejor que la posición de arquero, pero pienso que el soporte de un equipo y la base de un equipo es un buen arquero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!